Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de la Champions. ¡Empezamos! Champions, chicos, ¿quién empieza a hablar? Bueno, yo siempre me gusta hablar, ya lo sabéis. Vaya partido, vaya Real Madrid. Como espectador, no entró la verdad, partidazo y disfrutaron mucho. Yo creo que Zidane Henkers no disfrutan tanto. Las defensas fueron de largo lo peor. Y nada, Real Madrid, tercera final consecutiva, cuarta en cinco años. Muy bestia. Y juega bien, pasa. Juega regular, pasa. Juega mal, pasa. Siempre, no sé qué pasa en los cinco años en Madrid, pero haga lo que haga, acaba pasando. Es su competición. Es su competición, totalmente. Y lo que siempre dices, que pesa mucho el escudo del Real Madrid, en la Champions pesa más todavía. Sí, sí. Y me parece impresionante porque el Madrid, Zidane, todas las temporadas, ha llegado en noviembre muy tieso. Sí. Y ha llegado en abril físicamente como un tiro. Este año yo creo que es el que peor. El que peor. El que peor, y sobre todo esta eliminatoria, es la que peor ha planteado. Tanto la ida como la vuelta al Bayern fue superior. Lo único que lo dijo que es en rueda de prensa después, dice, no podemos culpar ni a árbitro, porque así hubo la polémica con el penalti Marcelo, ni a nadie, porque ha habido dos errores. Que nos han condenado. Uno en la ida, que fue la pérdida que llevó el gol de Asensio. Y luego el segundo, el fallo del Regi y el gol de Benzema. Vamos a analizarlos, si os parece, como héroes y villanos, ¿vale? Para analizar un poco la eliminatoria. Vamos a empezar por los héroes. Juan. En primer lugar, Karim Benzema, por supuesto. Un tipo al que le están criticando días y días también la prensa madrileña y por ende la masa social. Sí. El Bernabéu le pita todos los días y al final, en los partidos grandes, en los momentos importantes, es de los que siempre responde. En las dos últimas semifinales de Champions, ha brillado. Una contra el Atleti y esta contra el Bayern de Múnich. Otro que ha salido muy damnificado por la prensa ha sido Keylor Navas. O sea, ayer fue héroe. Totalmente. A Keylor que le llevan buscando... ¿Qué dice usted? Desde hace mucho tiempo y míralo. Sí, se equivocó en la ida, evidentemente encaja ese gol. Pero ayer fue el héroe, claramente el Real Madrid salva al Madrid. Estoy de acuerdo, pero es que en la ida también salva al Madrid. Sí, estoy completamente de acuerdo. Paradones espectaculares y habéis hablado de Benzema. Benzema yo no destaco por los dos de ayer, sino cómo ha contado el balón en el momento que el Madrid sufría. No ha sido su mejor temporada, todo se ha dicho Benzema. Y contra qué centrales, porque son centrales físicos como Sule y Hamels. Y yo creo que el último que hay que destacar, que es otro héroe por parte del Real Madrid, que es Luka Modric. Ayer hizo del mejor lateral derecho. De trabajo. El planteamiento decía que a mí no me gustó tanto, sobre todo porque condicionó mucho a Lucas con respecto a Álava y Ribery. Sabía que iba a sufrir. Y Modric estuvo ahí comprometido a ayudarlo siempre a Lucas Vázquez. Y sobre todo caído mucho en la salida de balón cuando en el Madrid peor estaba. Yo del Bayern también quiero destacar algún héroe. Para mí James Rodríguez, que fue clave. Y Thiago. Thiago. Lo que hace Thiago es bestial ayer. Me pareció un partido increíble en defensa, en la construcción del juego y llenando. Parecía que el Madrid no tenía medio campo. Ayer con Thiago porque había hecho un trato huecos. Él solo se comió al mediocampo del Real Madrid, que no es pecata minuta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya luego un último nombre del Bayern de Múnich como Orobe, para mí Ribery, hizo mucho daño a Lucas Vázquez. Se notó que en una lateral. Pero siempre se equivoca para mí en la última decisión que toma. Pero siempre en el desequilibrio. A mí me gustó mucho Niklas Sula. O sea, me gustó muchísimo. Me gustó. Yo ni el onivillano. En este partido me gustó bastante. Dentro de sus limitaciones, que es una entrada que tiene unas limitaciones técnicas y de cintura importantes, no hizo mal partido. No hizo mal partido. Y vamos a pasar a los villanos que, bueno, yo creo que podemos analizarlo desde un punto de vista, si os parece, desde la mano de Marcelo. No sé si lo vamos a tomar como villano, pero hay que hablar de la mano de Marcelo. Es penalti. Yo Marcelo ni el onivillano, pero por lo mismo de siempre. Es penalti en defensa. Para mí está mal, pero también en ataque. Llega y mete un centro-venzema espectacular, que es el 1-1. No, pero entonces villano el árbitro. Villano el árbitro. Puede ser villano el árbitro, evidentemente. Yo pienso que sí, que evidentemente es penalti en mano, pero creo que acondiciona más el otro villano del que vamos a hablar, que es Ulrich. No está haciendo mala temporada sustituyendo a Neuer. Todo lo contrario. Al final Neuer es Neuer, pero ayer va a pasar a la historia como el que hizo una cantada espectacular en el de Nabeu en unos semis de Champions. En un partido tan grande no se puede cometerse fallo. Y seguimos con villanos, yo quiero destacar también los dos entrenadores, se equivocan los dos planteamientos y me parece curioso de lo de Zidane. Yo siempre soy muy crítico con Zidane, cuando hay que defenderlo también lo defiendo, pero me parece que torpedea siempre al equipo y el equipo se tiene que ir reponiendo una y otra bien. Hubo un momento en el que el partido pedía un cambio, sobre todo a Kovacic, que yo por cierto me columpí en Twitter, sí que no sé decirlo, pero bueno, es que hay que reconocer los errores. Creo que pedía un cambio, sobre todo en el centro del campo con Casemiro, meter a Casemiro y cambiar a lateral y tardó hasta el minuto 70 prácticamente para hacer esos cambios. Sí, yo creo que todavía no le han dicho que existe una norma en que se puede cambiar el juego a la mano. Sí, yo estoy de acuerdo con Zidane que se equivocan los cambios y otro que se equivocan los cambios que yo creo que quitando a James y a Torizo, desequilibrio al equipo, el equipo perdió la pelota que le tenía durante todo el partido y al final el Bayern de Múnich se resindió ahí. Y luego también, en cuanto a Villanos, quiero destacar a los dos hombres ofensivos del Bayern y al icónico del Real Madrid. Cristiano no ha hecho alguna eliminatoria, pero es que Müller y Lewandowski han estado todavía peor. Lewandowski, errático con fallos y Müller, cada varón ayer que tocaba, era una pérdida para el Bayern de Múnich. No hemos dejado a Títer con cabeza. No, hemos dado a Héroes y Villanos, le decís en comentarios si estés de acuerdo con nuestros Héroes y Villanos y nada, hoy es el Liverpool-Roma que veremos si se reedita la final del 81 Liverpool-Roma. Tiene pinta, bueno, la final del 84, no la del 81. No, 81-Liverpool-Roma, sabía que decías Liverpool-Roma, pero precisamente los 11 van sobre esas cositas, así que vamos con él. Evidentemente era la final del 84. 84, vale, aquí me vas a pillar bastante. Falta, no, diviértelo muy y está, vale. Lo más es que lo piden grande. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, correcto. Toninho Cerezo, Prutzo. Correcto, Prutzo arriba. Ian Rush. Ian Rush, correcto. Ian Rush en el Liverpool, eh, si, no lo estoy viendo ahora. El de aquí jugó en Osasuna. Ah, eh, Rob, Rob, no, no. Ah, no, el otro, sí, sí, el que era ayudante... Ah, se me ha oído el nombre. Es muy sencillo. Sí, sí, es mítico. Es que le fue como cara. Neil. Neil, Phil Neil, pero es el de la derecha, este no es... No, sí, sí, sí. ¿Y este cómo se llamaba? El rubito. Sí, sí, bajito. Sí, justo. Samyill. Correcto, y os queda el central Que a lo mejor no lo conocéis, que es Sabino Nela Y os voy a dejar ya por último el tweet Bueno, el tweet, la foto de esta semana El Ycombe ha subido a League One Ycombe Ah, buena matización El Ycombe ha subido a League One A tercera división, y yo me quiero quedar Con la foto de Akin Fenwa Con su entrenador Bueno, es que yo la he visto, y el brazo es más grande que la cabeza del entrenador Mira, el brazo Es que el brazo es la cabeza del entrenador Y yo creo que le ha aplastado el cráneo ¿Veis Juego de Tronos? Cuando con los ojos le hace así No me das los spoilers, tío No he dicho quién a quién Pues básicamente es esto Parece que le va a reventar el cerebro Mira el brazo, el mismo que tú, Juan Así que eso, chicos Dime en el comentario si estoy como Kimpengua Nos vemos en el futuro ¿Os gustan los escenarios? No, 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 no No, 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 no Calla, ya Qué pesa este chico ya se va ¿Qué pasa este chico ya se va a reventar? Gracias.